La apendicitis aguda se va a definir como la inflamación de la apéndice secal o vermiforme, que inicia con la obstrucción de la luz apendicular, lo que trae como consecuencia un incremento de la presión intraluminal por una acumulación de moco asociada con la poca elasticidad de la cerosa. Corresponde a la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico, con importantes complicaciones que pueden llevar a la muerte, en particular cuando se retrasa el diagnóstico y la terapéutica oportuna. Hablemos un poco de su historia. La inflamación aguda del apéndice es probablemente tan vieja como el hombre. En momias egipcias de la era bizantina se observaron adhesiones en el cuadrante inferior derecho sugestivas a apendicitis aguda. En 1492 fue descrita su anatomía por leonardo de Leonardo da Vinci. Sin embargo, fue hasta el siglo XVIII cuando fue publicada dicha investigación. En 1711 es descrita una apendicitis aguda con absceso por Lorenz Heister. En 1735 fue la primera vez que se removió el apéndice quirúrgicamente por el Dr. Clodius Admian. En 1827, François Megy propuso la remoción del apéndice como tratamiento de esta entidad patológica. En 1839, Richard Reich y Thomas Addison, en el libro Elementos de la Medicina Práctica, describieron la sintomatología de la apendicitis aguda y establecieron que el apéndice es el que provoca la mayoría de los procesos inflamatorios de la fosa ilíaca derecha. En 1886, la apendicitis aguda fue reconocida como entidad clínica y anatomopatológica por Reginald Heberfitt, quien describió con claridad el cuadro clínico y propone la cirugía temprana como tratamiento, siendo además el primero que utilizó el término apendicitis. Charles McBurney fue quien contribuyó al tratamiento del apendicitis. En 1889, publicó un artículo en el New York Medical Journal en el que describió las indicaciones de una laparotomía temprana para el tratamiento del apendicitis, mencionando que el punto McBurney es el sitio de hipersensibilidad máxima cuando se examina con la punta de los dedos en un adulto. En 1894, McBurney publicó un artículo en el que describió la incisión que lleva su nombre. En 1882, el Dr. Kurt Sam se acredita la primera apendicectomía laparoscópica con éxito. Hablemos acerca de la anatomía. El apéndice es un tubo hueco y estrecho unido al ciego, que nace de su pared medial 2 o 3 centímetros inferiormente al orificio leal. Su tamaño puede variar, desde 1 centímetro hasta 30, pero por lo regular mide de 7 a 8 centímetros de longitud. El apéndice representa el segmento terminal de calibre reducido del ciego primitivo. Presenta por lo general la forma de un tubo cilíndrico más o menos flexible, de cavidad también cilíndrica que se abre en el ciego por medio de un orificio previsto de raras ocasiones por un pliegue mucoso. Tiene tejido linfoide en la pared y está unido al ileón terminal por el mesoapéndice. Puede encontrarse en variables situaciones, por detrás del ciego o de la porción inferior del colon ascendente o ambos, en posición retrocecal o retrocólica, suspendido por encima del borde de la pelvis en posición pélvica o descendente, por debajo del ciego en posición subcecal, por delante del ileón terminal, pudiendo estar en contacto con la pared del abdomen en posición preiliaca o detrás del ileón terminal en posición retroiliaca, siendo la más frecuente la posición retrocecal con un 74% de las posibilidades y pélvica en un 21%. Su irrigación arterial va a estar dada por los vasos apendiculares, en este caso la arteria apendicular, que son rama de la arteria heliocólica y a su vez rama de la arteria mesentérica superior, rama de la aorta abdominal. Drenaje venoso. La vena pendicular va a corresponder a una vena satélite de la arteria pendicular, la cual se va a unir a las venas secales anterior y posterior, para formar la vena heliocólica que llevará la sangre a la vena mesentérica superior, ascendiendo hacia la vena porta. El apéndice es un órgano inmunitario que participa en la secreción de inmunoglobulinas, en particular inmunoglobulina A, la cual actúa como defensa inicial contra los patógenos invasores, virus o bacterias, impidiendo que se instalen en las mucosas. Aunque el apéndice es un componente integral del sistema de tejido linfoide relacionado con el intestino, no es esencial su función, y la apendicectomía no se acompaña de ninguna manifestación de alteración inmunitaria. El tejido linfoide aparece en el apéndice alrededor de dos semanas después del nacimiento. Su función aumenta durante toda la pubertad, permanece constante en la siguiente década, disminuyendo paulatinamente con la edad. La apendicectomía modifica el riesgo de padecer enfermedad inflamatoria intestinal, reduce el riesgo de colitis ulcerativa crónica idiopática y aumenta el riesgo de enfermedad de Crohn. Gracias. 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 Gracias.